La democracia no desaparece de la noche a la mañana. Va sufriendo una erosión gradual. En apenas 10 años Bolivia experimentó un giro histórico sorprendente. Del mejor momento de las instituciones del Estado de Derecho durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993, cuando se hicieron profundas reformas como la participación popular. Transitamos al punto más bajo de la democracia el año 2003. ¿Qué es lo que propició este cambio tan profundo? ¿Qué significó el desmoronamiento del sistema político y de las instituciones? En aquel momento Hugo San Martín era diputado y abogaba por una asamblea constituyente para evitar que suceda la catástrofe. Este y otros temas los encontrará en el libro Poder y Caída. Mis memorias de los gobiernos de Sánchez de Lozada, escrito por Hugo San Martín. Encuéntrelo en las principales librerías de su ciudad. Plural Editores.